Esta inseguridad ciudadana que se ha incrementado en la región de la libertad, se tiene en suspenso el tema también como al coronel Francisco Vargas, porque todo depende de cómo se dé su comando, cómo se esté orientando para que pueda controlar esta situación, ya que se ha anunciado también que el 70% de oficiales serán cambiados y también rotados. Entonces en la siguiente nota nosotros vamos a conocer y también el número puntual de crímenes que van hasta el momento. El 2023 aún no termina, pero es el más sangriento de los últimos años en la región La Libertad. La Policía Nacional tiene registrado 293 homicidios y menos de la mitad fueron resueltos. El congresista Diego Bazán anunció que ante esta problemática, el 70% de oficiales serían cambiados en los próximos días. Eso se va a dar, lo he conversado con el ministro del Interior y con el comandante general de la Policía, se espera el cambio de por lo menos el 70% de los oficiales que están en Trujillo y también voy a exigirle el cambio de los suboficiales. Entonces sabemos y tenemos información de que hay varios suboficiales que el Ministerio Público ha indicado que son parte de organizaciones criminales que hasta el día de hoy no son cambiados en la región La Libertad y mandados y por supuesto sometidos a procesos como corresponde. La cifra de homicidios este 2023 ya superó en 46 al 2022, año en que se registró 239 homicidios. En el 2021 hubo 189 crímenes. Es por eso que urge la rotación y cambio del personal policial. El coronel Francisco Vargas aún no sabe si continuará como jefe de la tercera macro región policial. Yo he entendido que quizás están sufriendo que los oficiales que tienen ya demasiada su permanencia que sean removidos. O sea, no es por la incapacidad profesional, sino es por la permanencia de muchos años que vienen teniendo acá en la ciudad de Trujillo. Y con relación a mi permanencia, yo no puedo seguir. El que decide es mi comando. Así es que para mí, yo trabajo hasta el día 31 de enero, como debe ser. Ya desde 31 para adelante ya eso lo decide mi comando. Pero a donde me manden, yo siempre voy a trabajar con ese entusiasmo señor. Quien también se mostró a favor de la rotación y cambios de policías fue la prefecta regional Carolina Velasco, quien también solicitó que se publique la relación y sanción de los malos elementos. Se pueda dar una sanción efectiva de repente a muchos efectivos malos, efectivos policiales de la policía que vienen siendo investigados. Es que la inspectoría a fin de año pueda mostrarnos los avances respecto a las investigaciones que tiene y cuántos de ellos han sido sancionados para saber que también dentro de su institución policial se están tomando las medidas. ¿Y qué significan esa rotación en el policía? Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo con que se rote el personal policial. El coronel Javier Méndez, jefe de la Divincris, sostuvo que hacen su máximo esfuerzo para resolver los homicidios. En la última semana, el oficial afirmó que se esclarecieron cinco crímenes. Sin embargo, la sensación de inseguridad se siente en toda la región a libertad. Bueno, ahí escuchábamos al congresista Diego Bazán pronunciarse sobre esta rotación, que se basa respecto a los efectivos policiales, pero también se ha pronunciado, y mejor dicho, él ha mostrado su indignación. Gracias.